Ordena a sus compañeros Juan Carlos, buscará el segundo a pelota para la del Atlético de Madrid, al lanzamiento Coque. Autoriza hasta Fernández, la pone Coque con rosca, prolongación que le cae a Griezmann, puede armar el disparo, la pone con la decha Griezmann. El remate de cabeza de Godín, acaba en los guantes de Juan Carlos Martín, acaba de tener en sus manos o en la frente de Godín el segundo gol del Atlético de Madrid. Ha sido un centro medido, fíjate que Griezmann marcó el gol con la izquierda y aquí con la derecha es con la que mete el centro, pisa la pelota con la...